Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! Esta reunión frustrada con el presidente Joe Biden, una reunión que se anunció por la que algunos congresistas incluso cambiaron su voto, finalmente aprobaron el viaje de la presidenta y luego nos dimos todos con la sorpresa de que el presidente de los Estados Unidos había reunido con otros presidentes de esta región, con el presidente de Chile, con el presidente de Colombia, con el presidente de República Dominicana, pero que con la señora Boluarte solamente había tenido un encuentro, si cabe el término, en los pasillos de la Casa Blanca. Esta fotografía, en mi opinión, y hago ese apunte, no debió publicarse porque deja muy mala a la presidenta en comparación y fue una publicación que pudo evitarse porque no fue una publicación de Casa Blanca, fue una publicación de aquí, de la Cancillería. Pero, en fin, esto ha traído como consecuencia que el día de ayer, a partir de la crisis que ya era evidente en el Congreso, el Pleno había citado a la Canciller, le habían rechazado la presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores, la Canciller renunció. Ana Cecilia Gervasi no es más ministra de Relaciones Exteriores y también se fue el embajador de Perú en los Estados Unidos, el embajador Gustavo Mesa Cuadra. ¿Qué pasará el día de hoy? Tendremos finalmente información sobre quién asumirá una cartera de la relevancia de la que estamos hablando. No lo sabemos, pero así empieza la mañana. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos están escuchando y viendo. El tema es muy importante. Yo quisiera, sin embargo, tomar un minuto para rendir homenaje a una persona cuyo nombre escapará la mayoría, la señora Magda Vilches, quien ha fallecido el día de ayer. Ella asumió el cargo de teniente alcaldesa de Vila Salvador después del asesinato de la señora Moyano y de su sucesor, cuando dos habían sido asesinados. Esto es un ejemplo de alguien que asume responsabilidades en el Estado, pese a los riesgos que eso implicaba y las dificultades que tenía para hacer su tarea. Son héroes civiles y hay que pensar en eso cuando estamos viendo a funcionarios de alta jerarquía renunciar, asumir responsabilidades y a otros que no asumen ninguna. De manera que rindamos homenaje a alguien que desde la oscuridad en la que cayó en las últimas décadas nos pasan un mensaje de coraje civil en ese momento por la lucha contra el terrorismo. Lo que enfrentamos ahora es pobreza, recesión, corrupción y delincuencia organizada. Y necesitamos por eso que todos los funcionarios públicos trabajen con la mayor responsabilidad. Y hablando de funcionarios públicos y responsabilidad, es un gusto poder presentar, Mávila, a nuestro primer invitado, que ha sido embajador del Perú ante los Estados Unidos, ha sido vicecanciller, ha sido embajador del Perú ante la OEA, y que ha vivido en total de su carrera 16 años en la capital de Estados Unidos, de manera que sabe cómo suceden las cosas ahí. Y yo quisiera que haga un comentario a lo que ha subrayado Mávila Huertas con toda razón. Estamos ante hechos que revelan una ligereza en una institución de la que hubiéramos esperado rigor y precisión. Buenos días, embajador Hugo. Buenos días, embajador. Buenos días, Mávila, Fernando. Gracias por la invitación. Sí, estamos hablando de hechos que tenemos que lamentar, evidentemente. Acá no ha habido un manejo adecuado de una situación importante. Aquí había el interés de tener una reunión con el presidente Biden. Se iniciaron los trámites para esa reunión, es decir, se hicieron los primeros contactos. Pero luego el seguimiento de ello, es decir, la concreción de los detalles específicos de la reunión, no se produjo. Y en consecuencia la reunión tuvo un carácter diferente al que todos esperábamos. Esperábamos una reunión bilateral en la Casa Blanca y una reunión con todas las formalidades del caso. Eso simplemente no se produjo. En consecuencia lo que ha habido es un malestar político generalizado en el Perú, especialmente en el Congreso. Ha habido una serie de voces en el Congreso por las cuales se han sentido engañados frente a lo que se les dijo. Y esto ha producido como resultado algo que sí me parece positivo. Es el hecho de que haya habido dos renuncias asumiendo la responsabilidad por lo que ha ocurrido. Creo que eso es una práctica cívica que es conveniente para el país. Porque si tenemos funcionarios públicos que no quieren asumir la responsabilidad cuando algo no sale bien, eso nos perjudica a todos. Así que eso también creo que es algo para resaltar. En la carta de la ahora ex canciller no hay necesariamente un mea culpa. Sí, en la del embajador Mesa Cuadra, que lamenta lo sucedido y dice que la responsabilidad de gestionar esta visita, la visita de Dina Boluarte a Washington, era de su oficina. Prácticamente él es el que está asumiendo la responsabilidad y bueno, la canciller políticamente porque es lo que corresponde dentro del gabinete. Ahora, estamos sin canciller en un escenario en el que no podemos dar ese lujo. ¿Qué características debe tener el sucesor de Ana Cecilia Gervasi? Bueno, mire, yo soy de los que piensan que necesitamos hoy en día a un canciller que tenga, por así decirlo, peso propio. Alguna persona que no llegue a aprender cómo se realizan las tareas de canciller, sino alguien que ya sepa cómo se realizan esas tareas, que sea capaz de asumir un liderazgo inmediato de la cancillería, un liderazgo inmediato de la política exterior y que sea reconocido o reconocida, si es mujer, en términos generales, por su manejo de los temas de política exterior. Yo no quiero entrar a decir nombres porque no me corresponde, pero sí no estamos para improvisar. Correcto, alguien con peso propio, con voz propia. Con peso propio, con voz propia. Creo que eso además, Mávila, es conveniente y necesario para el gobierno. Este es un gobierno que en términos generales, permítame el comentario, tiene ministros con una trayectoria no tan larga en muchos casos. Y creo que es necesario que nosotros, los ciudadanos, empecemos a pedirle al gobierno que cuando nombre un ministro, nombre a gente que lleva a aportar algo al gobierno, que no va a aprender, que no va a improvisar. Y en ese sentido creo que hay que pensar muy bien quién ponemos en la cancillería en momentos en que además tenemos dentro de muy pocos días un tema de enorme importancia que es asumir la responsabilidad de una reunión tan, tan importante como APEC. Justamente, qué bien que usted mencione este tema porque por hablar sobre personas estamos olvidando los objetivos de nuestro servicio exterior, de nuestro servicio diplomático. Por eso yo quisiera que nos diga una palabra sobre esto que dice usted, que el Perú debe asumir la presidencia en los Estados Unidos durante un año hasta que la organicemos acá. Eso supone que la presidenta viaje otra vez a Estados Unidos. Estamos ante una situación difícil en vista de la actitud que hay en el Congreso. Sería naturalmente bochornoso que no esté presente en San Francisco, en la región de la APEC, la señora Boluarte. Quiero que nos diga una palabra entonces sobre esos objetivos. Asimismo, la razón importante por la que se produjo este viaje ahora, que no era la cita bilateral con Biden, sino la reunión de una institución nueva como la APEC. Yo quisiera, puesto que usted ha leído en el comunicado final de la APEC, que nos diga qué se firmó ahí, a qué se comprometió el Perú y dejar de hablar solamente sobre personas. ¿Qué objetivo hemos conseguido participando en la cumbre de la APEC, por una parte, institución creada por Biden? ¿Y qué objetivo es el que vamos a perseguir dentro de la semana próxima si la presidenta, como corresponde, es autorizada a viajar a San Francisco para asumir la presidencia de una organización que reúne a las 29 economías más importantes del mundo? Sí, Fernando. Así es, Fernando. Muchas gracias por la pregunta. Los presidentes, en la reunión de APEC, en la que acaba de terminar, aprobaron una declaración que es muy importante, porque contiene una serie de precisiones de cómo vemos el mundo y en qué mundo queremos vivir. Les voy a poner dos o tres ejemplos, porque acá me lo he traído en mi celular. Lo primero que se dice es que los 12 países son democracias, que tienen un propósito común de responder a las necesidades de sus pueblos a través del buen gobierno y de tener robustas oportunidades económicas sostenibles, sostenibles, y que lo que quieren es hacer una alianza para prosperar conjuntamente. ¿Cómo se va a prosperar conjuntamente? Por varios medios. Entre otros, habrá un esfuerzo porque haya más comercio entre esos países. Habrá un esfuerzo para que haya más inversiones de esos países. Y ahí estamos hablando de la inversión norteamericana ausente hace mucho tiempo del Perú. Estamos hablando de que quieren en conjunto tratar de eliminar la pobreza, reducir las diferencias sociales, asegurar que los beneficios del crecimiento sean distribuidos ampliamente, y así como es una serie de principios. O sea, esta es una definición casi filosófica, diría yo, de a dónde quieren pertenecer, a qué sistema quieren pertenecer estos países. Es evidente que detrás de esto hay, como lo comenté públicamente alguna vez, un intento de respuesta norteamericana a lo que ellos perciben como la influencia de China en nuestra región. Los americanos han querido que un grupo de países, que un grupo selecto de 12 países, esté de acuerdo en cuáles son los principios que vamos a defender, en cuáles son nuestros objetivos como país. Y eso, lamentablemente, aquí en el ruido político se ha perdido. Yo creo que vale la pena que se lea esta declaración y que se procese y que se comente. Y yendo a lo segundo, y trataré de ser muy breve, la reunión de APEC es absolutamente fundamental. Es una reunión que atrae hacia nuestro país a las principales economías del mundo. Vamos a tener en el Perú al presidente de Estados Unidos, al líder de China, al líder de Rusia, al líder de una serie de países asiáticos, que son fundamentales para las exportaciones peruanas, para atraer inversiones en el Perú. Tenemos que tener la capacidad de mirar más allá de la coyuntura y darnos cuenta de que ese es un beneficio importante para el país y debemos, creo yo, estar todos unidos en promover esta reunión y hacer lo posible para que salga bien. Esto pasa, además, por un, de pronto, una... A ver, si cabe el término, pedirle al gobierno que recapacite, que recapacite en cuanto a sus nombramientos. Un canciller, hoy por hoy, va a ser fundamental, de cara a lo que usted dice, al cumplimiento, en primer lugar, de lo que se ha suscrito, al seguimiento de lo que se ha suscrito, porque el señor Biden lo que ha hecho es convocar al bloque. Ha seleccionado a los gobiernos, pero lo importante es que aquí ha sido una foto, además, en bloque. Y lo otro es porque APEC está a la vuelta de la esquina, está en el 2024, y la organización de un evento de esa naturaleza no es de un día para otro. También hay reuniones preparatorias, reuniones que van poco a poco allanando lo que finalmente se firmará en el contexto de APEC. La reflexión al gobierno, ¿cuál sería? De cara a lo que va a ser esta nueva etapa. Ayer el señor Otaro le decía, estamos cerrando un ciclo, pero casi de manera muy, muy trivial. Vamos a empezar otro, como si, ok, esto estaba dentro de los planes. No, no estaba dentro de los planes. El punto es que, a partir de ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la importancia que va a tener la cancillería en lo inmediato? Así es, Mávila, gracias por el comentario. Acá hay un momento de inflexión, diría yo, en el cual tenemos que tener un canciller que asuma esa responsabilidad y que se suba de inmediato al caballo y empiece a correr. Porque la reunión de APEC es dentro de muy pocos días en San Francisco. Yo creo que desde un comienzo, el Perú tiene que llegar a APEC pisando fuerte y diciendo claramente cuáles van a ser los objetivos de nuestra presidencia. Es decir, si asumimos una responsabilidad internacional tan grande, no nos la podemos tomar a la ligera. Entonces, yo creo que es nuestro deber como ciudadanos exigir que el gobierno se ponga a la altura de las circunstancias, nombrando un canciller, como digo, que sepa qué hacer, que sepa cuáles son las tareas que tiene por delante. Va a ser el anfitrión y de alguna manera quien va a liderar la reunión. Efectivamente. Y tiene que tener una gran capacidad ejecutiva. Es decir, acá no estamos para que se nombre, por ejemplo, a un teórico de las relaciones internacionales que nos haga una serie de aproximaciones de qué hay que hacer en el aire. Acá necesitamos una persona que venga y sepa ejecutar y que tenga un sentido claro de dirección de hacia dónde queremos ir en el Perú. Déjeme ponerle un ejemplo concreto. Durante la reunión de APEC está previsto que se inaugure el puerto de Chancay. Eso va a cambiar la economía del país. Por el presidente chino. Por el presidente chino, nada menos. Efectivamente, Fernando. Eso va a cambiar a nuestro país. Nos va a convertir, como dicen con una palabra en inglés, en un hub, en un centro para nuestras exportaciones, para las exportaciones de varios países de la región y va a servirnos también para que ingresen bienes de otras partes del mundo que van a ser distribuidas por toda Sudamérica. Es de una importancia absolutamente esencial y, en consecuencia, tenemos que ser capaces de estar a la altura de las circunstancias para estarlo necesitamos gente capaz y ojalá esta vez el gobierno no nos decepcione. Ojalá. Yo quisiera, antes de que el tiempo nos venza, preguntarle algo sobre la naturaleza de una cita oficial en el Salón Oval de un jefe de Estado extranjero con el de Estados Unidos. Porque hay mucha polémica en Chile también sobre la reunión que sostuvo Boric con Biden porque introdujo temas que han chocado algunos. Uno, el tema de la franja de Gaza y le pidió a Biden que repruebe los excesos, según él, cometidos por el ejército israelí, contra civiles. Y también reprobó que Estados Unidos apruebe el bloqueo a Cuba de hace 60 años. Sabemos que no hay bloqueo, pero se usa la palabra igualmente. ¿Estos dos temas estaban previstos en la agenda o los puede sacar Boric sin que hubiesen estado pactados? A ver, Fernando, normalmente cuando se hace una reunión formal como la que tuve Boric, se tiene una agenda predeterminada. Es decir, los dos presidentes saben de qué temas van a hablar. Sus respectivas cancillerías les preparan la documentación para que los presidentes puedan hablar con debido conocimiento de los temas y no se esperan sorpresas. Es muy raro que hayan sorpresas y cuando las hay caen mal. Yo no tengo el detalle de cómo fue la reunión con Boric, pero sospecho que por las características del presidente chileno, que es un hombre que tiene muchas veces iniciativas propias, es posible que haya habido ahí alguna sorpresa y por eso probablemente se produzcan las críticas. La reunión que tuvo el Perú fue una reunión de características diferentes. Fue una reunión más informal en la cual no había una agenda negociada predeterminadamente. Muy bien. Señor Hugo de Cera, muchas gracias por sus explicaciones y por poner el énfasis en pensar en los objetivos que debemos perseguir como Estado al servicio de lo cual está nuestra cancillería. Quien sea su titular y quien sean los embajadores que nos representan. Ojalá que sea un éxito la cumbre de la APEC en San Francisco y que prepare una presidencia peruana de esa organización que se traducirá en la reunión acá en noviembre del próximo año. Muchas gracias, señor Hugo de Cera. Gracias a usted.